En mi corazón, por eso muchas cosas más, te quiero otro En mi corazón, por eso muchas cosas más, te quiero otro En mi corazón, por eso muchas cosas más, te quiero otro En mi corazón, por eso muchas cosas más, te quiero otro Señores de la vigilancia, ¿dónde están? Que no nos vemos, los señores de la vigilancia Aquí está el otro millar de policías Ahora sí tenemos vigilancia, ahora sí tenemos vigilancia hasta por costal Para los señores que se pasan agarrando la bacana toda la noche, un saludo para ustedes Ellos son los señores de la vigilancia Eso ¿Cuál? A ver, uno por uno Háblame como si fueran hombres A ver, a ver A ver, arrímate para acá hombre, no me grites porque no soy tu vieja Arrímate para acá ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál?